Hola chicas y chicos, bienvenidos otro día más al canal. No soy la única que ha visto un montón de vídeos en YouTube buscando cómo crear este hábito de estudio. Desde buscar un lugar ameno, preparar la agenda, ser más organizada... Todo eso lo aplicaba, pero no sé por qué al final del día los estudios eran lo último que dejaba. Por eso hoy os quiero traer un vídeo totalmente diferente. Quiero daros 5 consejos realmente eficaces para que vuestro hábito de estudio se mantenga en el tiempo. Empezamos. Solo puedes elegir 5 cosas que hacer en tu día. ¿Por qué digo esto? Pues bien, a mí lo que me pasaba era que apuntaba muchos quehaceres, que realmente todo lo que me establecía no era tan importante. Así que tuve que aprender a establecer 5 cosas y todas las demás tener que desecharlas. Estas veces cometemos el error de no distinguir entre la disciplina y la motivación. Son dos cosas totalmente distintas. La disciplina es un acto inconsciente de algo que haces tú día a día y que te va a ayudar a alcanzar todo aquello que deseas. La motivación es un sentimiento y un acto plenamente consciente que no siempre está allí, que cambia continuamente y que no nos da ninguna seguridad. Por eso, ¿qué es mejor? ¿La disciplina o la motivación? Pues hay que decir que las dos se necesitan. Al igual que el ser humano necesita tanto de agua como alimentos para estar sano y fuerte, lo mismo pasa con la disciplina y la motivación. Son necesarias las dos para que nuestro progreso durante nuestra etapa estudiantil sea realmente efectivo. Es cierto que nuestro principal objetivo es aprobar la mayoría de las asignaturas del cuatrimestre correspondiente. Pero claro, ¿qué pasa durante esos tres meses? ¿Cómo mantenemos la motivación? Si todavía queda muchísimo porque lleguen los exámenes. Aquí entran en juego las metas a corto plazo. En mi caso, lo que hago es establecerme tres fases de estudio en las que por cada fase que vaya superando, mi motivación constante aumenta porque he sido capaz de ir superando pequeños objetivos. Lo primero que hacía en mi primera fase era simplemente subrayar los libros y tener una comprensión global de todas las cosas. Lo segundo que hacía era resumir o ir a por los apuntes o esquemas para que el material no se viera tan denso y que mi predisposición a estudiar fuera mucho más buena. Y lo tercero que hacía al final es empezar a memorizar. ¿Qué pasaba? Que si yo pasaba de la primera a la segunda fase me sentía mucho más capaz de afrontar un gran volumen de temario. Actualmente estoy con diferentes alumnos de la UNED, de la UNIR, de la Universidad Presencial y lo que he podido observar es que cada uno de ellos tienen cada vez mucha más motivación a la hora de afrontar cada fase. Os animo a que os establezcáis metas mensuales, semanales y diarias. Las diarias son mucho más fáciles de establecer y son las que hacemos la mayoría de todos nosotros. Por eso es muy importante que día a día apuntéis lo primero, las cinco cosas principales que vais a hacer en vuestro día. Si tenéis algo que siempre habéis considerado importante pero que ya no entra dentro de esas cinco cosas, eliminadla por completo. Empieza el día con la tarea más difícil. Los seres humanos somos vagos por naturaleza, así que es muy importante que todo lo que nos cueste en las primeras horas del día, dentro de lo que nos permita nuestro propio horario laboral, ir a por las asignaturas que más nos cuestan estudiar. Dejando las tareas más sencillas al final del día lo que va a hacer es que no acabemos saturados y que por lo tanto descansemos mucho mejor por la noche y que al día siguiente nos levantemos con otra predisposición para estudiar. Yo tenía una imagen muy negativa acerca de mis horas de estudio. Me veía sentada, aburrida, con libros grandes y con información que casi era imposible de entender. Entonces, ¿cómo he cambiado eso? ¿Cómo hago para que mi imagen, esa imagen tan negativa de sacrificio acerca de los estudios cambie? Pues bien, una manera de hacerlo es a través de apuntes. En mi caso lo que hacía era resumir solo las asignaturas de desarrollo, es decir, las que probablemente tendría que explayarme a la hora del examen. Pensad que no vais a memorizar, sino que vais a aprender algo nuevo. Parece algo sencillo de explicar y todo ello, pero en verdad que si vuestra mente tiene otra predisposición a ver la lectura de otra manera va a ser mucho más fácil que disfrutéis de vuestro propio estudio. Abajo en la descripción te he dejado un link directo para que tú también accedas y si sientes que el curso se te está haciendo muy cuesta arriba o te gustaría empezar desde cero, te animo a que también formes parte de esta comunidad de estudio. Y ahora sí que sí, gracias por ver otro día más un vídeo de mi canal y nos vemos en el siguiente. Adiós.